Más importa, transparencia, en qué se está gastando el Fondo Minero, si es cierto lo que está afirmando mi colega Freddy Otárola, y lo que es más importante, yo le he dicho a Pablo de la Flopo, ojos, biti, dedos, palpites, vuelvo a Cachino, quiere ver la obra, quiere palpar la obra que hace con el Fondo Minero. Presidente, y finalmente, invocar a cada uno de ustedes, como me invoco a mí mismo, seguir haciendo presidente política decente, política decente en democracia. Esto es prudencia, tolerancia, inteligente. Escuchar como estamos gozando que el primer ministro nos está escuchando, y al final es reflexionar, meditar, tomar decisiones. Esperemos que la comisión de alto nivel, al cual la hemos aludido, efectivamente nos dé buenos resultados, y que Anca siga viviendo en paz y en armonía, en orden dentro de la ley, y finalmente afirmando democracia, afirmando gobernabilidad, presidente. Muchísimas gracias por el marco de esta reunión, que ha sido sesuda, ha sido inteligente, ha sido bien conducida, presidente. Muchísimas gracias, presidente.